Porque está en línea la concejal Mariana Cuesta, está impulsando la creación de una mesa de trabajo interjurisdiccional para el desarrollo de la zona aledaña a la avenida Newbury en la ciudad de Mar del Plata. Mariana, buen día, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bien, bien. Bueno, me congratulo de que estén poniendo atención en este tema porque la verdad que el crecimiento de los llamados barrios privados y todo el impacto que está teniendo toda esa zona requieren de acciones realmente urgentes. Máxime ahora cuando se inaugure Coto, eso se va a transformar sobre todo los fines de semana en un auténtico cotolengo para circular. Bueno, es un poco ese el diagnóstico que nosotros teníamos, ¿no? Es un crecimiento de esa zona, que ese crecimiento puede volverse un problema, está volviéndose un problema de tránsito, pero eso su vez puede agravarse, no planificamos nuevas obras y también no planificamos nuevas soluciones y eso tiene que ver con nombres interjurisdiccionales, digamos, tiene responsabilidad la provincia, tiene responsabilidad la municipalidad. También es importante escuchar al sector privado que está haciendo inversiones y también, por supuesto, a los vecinos y vecinas de la zona. Entonces, con ese objetivo y entendiendo que el hipermercado que está pronto a abrir, eso va, por supuesto, a ser una buena noticia en relación a un nuevo emprendimiento que abre en la ciudad y puestos de trabajo, pero también va a ser un problema en tanto y en cuanto van a entrar 400 vehículos, más el tránsito pesado con proveedores. Por eso es tan importante poder planificar la ciudad. Sí, yo creo que de hecho ya hace rato tendríamos que haber tenido un diseño, porque yo no transito por el sector, pero sé por la gente muchas veces que nos vienen escuchando y nos comentan, hay horarios de la mañana, la tarde, que el tránsito es a paso de hombre, la avenida quedó estrecha, muy chica, no tiene, hay que ampliarla, no hay veredas, no hay buena iluminación. La verdad que es un sector donde hay que hacer una inversión muy importante, ¿no? Por eso, digo, el Mar del Plata tiene algunos problemas para resolver, muy posibles, pero sí que necesitan que todos nos hagamos cargo de las distintas responsabilidades que tenemos, por supuesto, es lo mismo la responsabilidad que tiene la provincia, que tiene la municipalidad, la del privado y la del vecino, pero sí que estamos todos juntos pensando las soluciones. Pregunto, en el estado actual de controversia permanente y sistemática que tienen entre provincia y municipio, entre ustedes y el oficialismo de acá, ¿hay margen para encontrar un punto de acuerdo? A mí me encantaría que ocurra, ¿no? Pero pregunto. Bueno, esa es un poco nuestra idea, vos sabés que yo soy del bloque Unión por la Patria, del bloque, se puede decir, alineado, digamos, al gobernador, estamos proponiéndola a nosotros con la intención de poder intentar ser garantes de unir a las partes, porque entendemos que los vecinos y vecinas tienen que tener una solución, y porque estamos un poquito todos cansados de esta grieta que no trae demasiadas soluciones a los problemas de todos los días. Digo, una cosa es a veces, entre comillas, el show de la política para algunos, y después hay que empezar a buscar los problemas, las soluciones a los problemas reales de la ciudad, y bueno, ese es el objetivo que nosotros estamos tratando de hacer, ¿no? Poder sentarnos en una mesa, la provincia, el municipio, el sector privado, los vecinos que transitan, las escuelas, los clubes, digo, todos los que usan ese espacio, que seguramente tienen pensado algunas soluciones y necesidades para poder pensar ese espacio de acá a un tiempo, ¿no? Eso es la planificación, es lo que hoy necesitamos, pero también lo que esperemos que va a crecer esa zona, porque de verdad, algo que puede ser muy bueno, que es el crecimiento de la ciudad para el sur de la ciudad, hoy está siendo un problema y va a haberse agravado con el hipermercado, pero también va a haberse agravado, digamos, en el turismo, si esa calle es intransitable. No, no, por supuesto que sí, pero ya voy, insisto en esto, pero no por controvertir, de todo lo contrario, por aportar. Ya es hoy, hay horarios en que es realmente muy complejo, se hacen unas cosas interminables en el semáforo que está antes de entrar de lleno en el sector que vas después para llegar a los barrios, que además han crecido mucho, que además hay otros barrios que ya se están formando, con lo cual la intensidad va a ser mucho mayor, así que bueno, nada, me encanta que lo estén planteando y ojalá que seamos capaces como marplatenses de encontrar caminos de acuerdo. Hablando de caminos de acuerdo, ¿por qué no prospera tu muy buen proyecto sobre el tema del cambio de la cuestión forestal en Mar del Plata? Y bueno, viste, eso pasa a veces cuando uno es oposición. Igualmente nosotros seguimos trabajando ese proyecto. Hace pocos días subí a las redes que en el 2023 el 22% de los reclamos de los vecinos fue por el tema arbolado, solo superado por emergencias eléctricas, es decir, que una de las mayores demandas de la que la gente llama, el 130, tiene que ver con el arbolado, por dudas, por peligro, digamos, de caída. O sea, que nos da la razón de que el sistema actual no es un sistema que esté sirviendo a la ciudad y hay que cambiarlo. Y bueno, esperemos que de a poquito todos se vayan sumando a la idea, al proyecto mío o a pensar otro entre todos también puede ser. Pero bueno, ojalá que eso suceda, porque hay temas que deben ocuparnos a todos más allá de las cuestiones ideológicas. Tenemos que llegar a poder tener consensos en algunos temas. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, por lo menos en esa, contá con nosotros siempre. Que tengas un buen día. Gracias por tu tiempo. Muy amable. Un abrazo. Igualmente. Chau, chau. Bueno, la presidenta del bloque de los Unidos Patrióticamente, Mariana Cuesta.